Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 19 versículo 2 Hechos capítulo 19 versículo 2 Aleluya ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Que bueno es el Señor Hechos 19 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis Ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Amén puede tomar asiento Y yo no sé si usted se ha dado cuenta pero sin planearlo en estos días hemos estado recibiendo Palabra de parte del Señor con respecto a la intervención a la manifestación y a la operación del Espíritu Santo en medio de la iglesia Pero es un problema alrededor del mundo en la iglesia del Señor Jesucristo el desconocimiento que se tiene acerca del Espíritu Santo Por eso en esta tarde quiero hablar bajo el tema conmigo en mí y sobre mí Conmigo en mí y sobre mí Puedes repetirlo conmigo En mí Y sobre mí Conmigo en mí y sobre mí para hablar del Espíritu Santo Como leímos ahí en Hechos capítulo 19 versículo 2 El apóstol Pablo le pregunta a estas personas que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron Y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Es lamentable que la gente haya oído el mensaje y no sepan si hay o no hay Espíritu Santo Nosotros somos una iglesia que dentro de la teología llamaríamos que somos una iglesia de teología pentecostal Es decir que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo Y que creemos en el hablar en lenguas y todo este paquete por decirlo así de manifestaciones que da el Espíritu Santo de Dios Sin embargo tenemos que reconocer que muchos de nosotros no sabemos casi nada de la persona del Espíritu Santo Amén Entonces solo como para dar una breve introducción En la teología o hay tres ramas Hay algo que se llama teología Teo significa Dios y logía entonces el estudio de Dios Pero está la teología, cristología Que sería el estudio de quien De Cristo Así como cuando la gente habla de psicología Bueno diferentes ramas de la ciencia que estudian Hablamos de teología que estudia a Dios Cristología que estudia a Cristo Y hay otra que se ha descuidado mucho y que casi nadie la estudia Porque los que más deberíamos estar interesados somos los pentecostales Si no lo hacemos que se llama neumatología Como usted ha oído en estos días bastante el término neumonía Se va a acordar por eso, por lo del coronavirus Neumatología Amén Teología, cristología y neumatología Entonces la neumatología es la rama que estudia al Espíritu Santo La cristología es la rama que estudia a Cristo Y la teología es la que estudia a Dios en general Nosotros necesitamos estudiar en la palabra sobre el Espíritu Santo Pero no solamente estudiar de Él Sino que esto es para que le conozcamos más a Él Es decirle, aclaro, no es para que nosotros oigamos sobre Él Y nos vayamos igual a hoy aprendí un montón de cosas sobre el Espíritu Santo Y siga viviendo igual o experimentando lo mismo No, es para que ese conocimiento Eso que aprendamos del Espíritu Santo Redunde en una mejor relación con Dios Porque el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros Dice la Escritura Que quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener comunión con Dios El Padre nos ama El Hijo nos ha dado esa gracia Pero el Espíritu Santo nos ayuda a conectarnos con Dios El Espíritu Santo está a disposición Y no queremos que nosotros digamos como los de aquí de Hechos 19 Versículo 2 que dijeron Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo ¿Cuántos creen que hay un Espíritu Santo? Como su nombre mismo lo dice Es un Espíritu que es Santo No hay Espíritu más poderoso que el Espíritu Santo Aleluya Hay muchos demonios, Espíritus que se puedan manifestar en esta tierra Pero el Espíritu más poderoso que se puede manifestar En esta tierra y fuera de la tierra Y es Dios, es el Espíritu Santo Repita conmigo El Espíritu Santo Es Dios Porque a alguna gente le da miedo decir que el Espíritu Santo es Dios Corrección, el Espíritu Santo no es lenguas Ni el Espíritu Santo es fuego Ni el Espíritu Santo es algo Él es alguien Él no es algo Él es alguien Y ese alguien puede darnos lenguas Puede darnos fuego Puede manifestar dones Pero Él es alguien Y podemos amarle Porque Él es alguien a quien se le puede amar El Espíritu Santo es una persona Dios en tres personas Bendita Trinidad O Triunidad Si lo quiere entender de una forma más sencilla Trinidad o Triunidad Algunos se preguntan ¿El Padre es mayor que el Hijo? Algunos preguntan eso Porque Jesús dijo El Padre mayor es que yo Pero Teológicamente se ha llegado a la conclusión Y se ha estudiado Que el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Los tres son Dios Y ninguno se considera Ninguno debe considerarse mayor que el otro ¿Cuál es el asunto? Que Jesús En sus días En la carne Aquí en la tierra Él se humilló Hasta lo sumo Y se hizo como uno de nosotros Entonces Él nos daba el ejemplo El Padre mayor es que yo Porque Él se vino a Sufrir A someterse como hombre Y algo maravilloso que tiene la Trinidad Es que El Hijo dice El Padre es mayor que yo Pero el Padre dice Adórenle a todo mundo Yo le voy a dar un nombre Que es sobre todo nombre Para que En el nombre de Jesús Toda rodilla Que están los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Se doble y confiese Que Él es el Señor Ellos no sufren de egoísmo Ellos no sufren de envidia El Hijo dice Él es mayor Pero el Padre dice Él es grande Él es mayor Y luego decimos Y que del Espíritu Santo El Espíritu Santo Dice el Señor Jesucristo Que Él me glorificará O sea El Espíritu Santo No viene a decir aquí Oiga glorifiquenme a mí Porque yo soy el Espíritu Santo Sino que El Espíritu Santo Viene a decirnos Glorifiquen a Jesús O sea Entre ellos No hay ninguna pelea Entre ellos No hay ninguna discordia No es como nos sucede A nosotros Que a veces Estamos ahí Como con dificultades No En el caso de ellos Hay una perfecta unión Unidad Aleluya Y el Padre Amó de tal manera Al mundo Que envió a su Hijo Y el Hijo No dijo No, yo no voy por allá El Hijo Se sometió Y obedeció Siendo igual a Dios No tomó eso Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Haciéndose semejante A uno de nosotros Aleluya Entonces Él es Una persona ¿Por qué sabemos Que es una persona? Porque tiene Características De persona Posee intelecto Ya que la Biblia Nos dice en Primera de Corintios Capítulo 10 Capítulo 2 Versículo 10 Y 11 Pero Dios Nos las reveló A nosotros Por el Espíritu Si habla de revelación La revelación Demanda O necesita Conocimiento Y sabiduría Una fuerza No posee Conocimiento Y sabiduría Hay doctrinas De error Que dicen Que el Espíritu Santo Es una fuerza Activa De Dios Y ya Pero si El Espíritu Santo Fuese una fuerza Activa Y ya No tendría Ni sabiduría Ni conocimiento Y cuántos Saben Que el Espíritu Santo Posee Sabiduría Y conocimiento Y no lo digo Porque yo lo crea Sino porque la Escritura Dice que Dios nos reveló A nosotros Las cosas Por el Espíritu Santo Y si el revela El tiene que tener Sabiduría Y conocimiento Otra razón Por la cual Sabemos que Él es una persona No es solamente Que posee Intelecto Sino que aparte De tener El intelecto Lo puede expresar Es decir Habla Porque hay gente Que tiene intelecto Pero no lo pueden Manifestar Solo lo pueden Pensar Pero no pueden Hablarlo Pero el Espíritu Santo Posee Intelecto Y también Habla Hechos Capítulo 13 Versículo 2 Si alguien Está apuntando Puede apuntar Todo esto Hechos 13 2 Dice Ministrando Estos al Señor Quienes Los profetas Y maestros De la Iglesia De Antioquía Ministrando Estos al Señor Y ayunando Dijo El Espíritu Santo Quien dijo El Espíritu Santo Puede decir Y hay que Dejar Que Él Diga Y cuando Él diga Hay que oír Y hay que obedecer Dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los He llamado Quien los Llamó El Espíritu Santo Los llamó Y el Espíritu Santo Habló El Espíritu Santo Posee Intelecto Habla Pero también Tiene Emociones Las emociones No son Malas Las emociones Descontroladas Son malas Si Sin sometimiento Son malas Pero las emociones Son buenas Porque si usted No tuviera emociones Su esposa Le diría Uy Mijo Tenemos Allá Recibió una herencia De una casa Y usted diría Ah bueno Pero como usted Tiene emociones Cuando ella le dice Recibió una casa De herencia Usted se emociona Ay si de verdad Y como no sabíamos Nada de eso Si Si no tuviera emociones Su esposo Usted diría Uy no Mi esposo Es más frío No se emociona Con nada Uno le dice Que Mejor dicho Que tiene un nuevo Empleo Que va a ganar El doble Y él no se emociona Uno le dice Que lo votaron Del trabajo Y tampoco Se inmuta Ah bueno Una persona Que no tiene emociones No transmite nada Pero el Espíritu Santo Tiene emociones Porque en Efesios Capítulo 4 Versículo 30 Dice Efesios 4 30 Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis sellados Para el día De la redención Usted y yo Hemos sido Sellados Con El Espíritu Santo Que es una Persona Para el día De la redención El día Que vayamos A ser arrebatados El Padre Y el Hijo Van a estar pendientes De quienes Van a ser arrebatados Porque ellos Tendrán un sello Y ese sello Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está en la tierra Porque el día De Pentecostés Descendió Jesús dijo Yo me voy Al Padre Pero no Os dejaré Huérfanos Os enviaré A otro Consolador El Espíritu De verdad El cual Os guiará Todas las cosas Y os guiará Toda verdad Y el Espíritu Santo No se fue Descendió Y se quedó En la tierra Por eso Usted y yo Aquí en la tierra Gozamos De la presencia De Dios La Escritura Dice Padre Cuando Jesús Enseñó A sus discípulos Padre Nuestro Que estás En los Cielos Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino ¿Dónde está El Padre? Teniendo en cuenta Que Él es Omnipresente Pero dice Padre Nuestro Que estás En los Cielos Padre Pero entonces ¿Cómo es que Él dice Yo no os dejaré Huérfanos Aquí yo estoy Con vosotros Hasta el fin A través Del Espíritu Santo Tenemos al Padre Y tenemos al Hijo Porque Él Toma lo de Cristo Y lo deposita En nosotros Y nos recuerda Todo lo de Cristo A nosotros Entonces Ese Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuimos sellados Que es una persona Y tiene emociones Puede ser Contristado Dígale al que está A su lado No contriste Al Espíritu Santo ¿Qué quiere decir No contristarlo? Que cuando yo soy Cristiano Hijo de Dios Yo acepto A Jesucristo Como mi Señor Y Salvador El Espíritu Santo Viene a morar Dentro de mí Aún todavía No he hablado En lenguas No he sido Bautizado en el Espíritu Pero ya vino A morar Dentro de mí Cuando creo En Jesús Y cuando yo Ya tengo Al Espíritu Santo Dentro de mí Yo puedo Contristarlo Con las cosas Que yo haga O deje de hacer Por ejemplo Soy cristiano Pero en la casa Se forma una discusión Y le digo algo Bien feo A mi esposa Que no tenía Que haberle dicho Entonces usted Se siente mal Y hay algo Y hay algo Que le dice Arrepiéntase Arrepiéntase Si El Espíritu Santo Y no sé Y no sé Si usted Le ha pasado Que usted Ha hecho Algo Que no tenía Que haber hecho Y usted Siente una cosa Aquí Como un dolor Y usted ve Que sus compañeros De trabajo Otra gente Hicieron lo mismo Y usted Por no salirse Como el De la moda Y como que Entonar con todo el mundo Usted también lo hizo Y usted ve A todo el mundo feliz Y usted está Por allá Como que Usted que está Que se vomita Si le ha pasado Ah yo no sé Si es que aquí No hay nadie Que nunca Contrista Aleluya Pero yo sé Que hemos Contristado Al Espíritu Santo Con cosas Puede ser Con una palabra Con un pensamiento Con algo Que hemos mirado Con algo Que hemos dicho Y él se contrista Pero no se va No se va Solo se contrista Que pasa Cuando usted El lunes Contristo Al Espíritu Santo El miércoles Va a la empresa Y vuelve En contrista Al Espíritu Santo Y el viernes Vuelve En contrista Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Que mora dentro De usted Él dice Bueno yo no me he ido Me estoy quedando aquí Porque tengo misericordia No me voy a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Pero es que Este ya la tiene Como de costumbre Entonces el Espíritu Santo En algún momento Dice Voy a tener que Irme de esta casa Porque yo no puedo Estar en esta casa Donde a toda hora Lo que están metiendo Aquí es Inmundicia Suciedad Demonios Aleluya Algunos me miraron Como raro Si Si porque una cosa Es que usted Miró un día Algo que no tenía Que mirar Y otra cosa Es que usted Todas las semanas Está mirando Lo que no tiene Que mirar Por eso es que A veces Encontramos cristianos Que de repente Aparecen con un problema Espiritual bien terrible Y uno dice Pero como así Eso no fue así nomás Tuvo que abrirse Una puerta Y se contristó Y se contristó Y se contristó Hasta que entró Lo que no tenía Que entrar Y el Espíritu Santo Yo no quiero Compartir este templo Como dicen Corintios El templo Que somos templos Del Dios viviente Y que Él no quiere Que seamos Templos de Dios Y de los ídolos Al mismo tiempo Es decir Templos Para Dios Y para los demonios Al mismo tiempo Él quiere ser Exclusivo En nuestra vida Tener la escritura Y el derecho De nuestra casa Aleluya Entonces No contristemos Al Espíritu Santo Santiago 4 Versículo 5 Santiago 4 Versículo 5 O pensáis Que la escritura Dice en vano El Espíritu Que Él Ha hecho Morar En nosotros Nos anhela Celosamente ¿Qué significa Celosamente? Que no quiere Que otros ¿Otros quiénes? Otros espíritus O pensáis Que la escritura Dice en vano El Espíritu Que Él O sea Que Dios Ha hecho Morar En nosotros Nos anhela Celosamente Diga celosamente O sea Que cuando usted Empieza A repetir Palabras Groseras Si Porque usted Empieza A hablar Con alguien Que dice Siempre Esas groserías Usted Las oye Las oye Y de repente En un momento Usted empieza A decirlas También Porque las Malas conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Usted empieza A contristar A contristar A contristar A lo último Usted resulta Siendo un maldiciente Por eso es que Usted se encuentra Cristianos Que después Dicen Se me salió Si se le salió Lo que tenía Por dentro Porque no puede Salir nada De lo que No tenga dentro Si porque La escritura Dice De la abundancia Del Háblala De la abundancia Del corazón Abra la boca Entonces si usted Dice se me salió Es porque está Lleno de eso Y se le sale El Espíritu Santo Habla Tiene emociones Pero también Tiene voluntad Estamos hablando Características De una persona Tiene voluntad Hechos Dieciséis Seis Hablando De los viajes De Pablo Dice Y atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Les fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia Y cuando llegaron A Misia Intentaron Ir a Bitinia Pero el Espíritu No se lo permitió No se lo permitió Ahora la pregunta Es Predicar la palabra Es malo Cierto que Predicar la palabra No es malo Y en la escritura Que dice Que hay que Que Hay que predicar Pero el apóstol Pablo Dice Que les fue Prohibido Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia Y cuando llegaron A Misia Intentaron Ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo Tampoco Se lo permitió Cuanto les ha pasado Que quieren tomar Una decisión O irse Para un lugar Y Por más que Intentan De todas las maneras No pueden El Espíritu Santo Sino que Se dice Por ahí Que Dios Habla Muy suavecito Habla En susurro Si uno No se da cuenta Que Dios Le está hablando No le ha pasado A usted Que en las noticias Sale algo De un país Luego en la calle Usted se encuentra Alguien De ese país Y luego Usted está mirando Un programa De televisión Y sale algo De ese país Y usted dice Esto está raro A veces Dios nos está hablando O quiere que oremos Por ese país O algo Quiere mostrarnos De ese país Por eso En esa semana Nos salieron Tantas cosas Sobre ese país Pero el habla Muy suavecito Y nosotros No nos damos Cuenta ¿Por qué Necesitamos Al Espíritu Santo? Esa es una buena Pregunta ¿Por qué Necesitamos Al Espíritu Santo? Porque hay gente Que me va a decir ¿Por qué Necesito hablar En lenguas? Hay otra gente Que me va a decir Hermano Porque necesito El poder Hay otros Que me van a decir Porque es que Sin el Espíritu Santo No se siente Nada en los cultos Pueden ser Razones Valederas Pero vamos a ver Varias razones La primera razón Por la que Necesitamos Al Espíritu Santo Es porque Él es Dios Isaías 48 Isaías 48 Dice Isaías 48 16 Acercaos A mí Oíd esto Desde el principio No hablé en secreto Desde que eso se hizo Allí estaba Yo Y ahora Me envió Jehová El Señor Y su Espíritu Si usted Lo lee Muchas veces Se va a dar cuenta Que aparecen Los tres En el Antiguo Testamento Para los que Quieren saber Donde aparece La Trinidad En el Antiguo Testamento Yo lo tuve Que leer Muchas veces En mi casa Así que lo Pueda apuntar Y leer Muchas veces En su casa Acercaos A mí Oíd esto Desde el principio No hablé en secreto Desde que eso se hizo Allí estaba Yo Desde el principio Y ahora Me envió Jehová El Señor Y su Espíritu Otra razón Por la que Necesitamos Al Espíritu Santo Es porque Sin Él No hay Salvación Diga Sin el Espíritu Santo No hay Salvación Sin el Espíritu Santo No hay salvación Ojo Hago una aclaración Porque hay una doctrina Que enseña Que para ser salvo Hay que hablar en lenguas Yo no he dicho De hablar en lenguas Digo La persona Del Espíritu Santo Es indispensable Para ser salvo Sin la persona Del Espíritu Santo No soy salvo Aunque haya hablado En lenguas Porque hay gente Que ha hablado en lenguas Y eso fue todo Lo que Pero no hay una relación Con Dios Yo sé que hay Alguna gente Que me está mirando así Pero es que hay gente Que habló en lenguas Estuvieron metidos En un tiempo Y luego ya Se desprendieron Viven una vida Totalmente apartada Y creen que son salvos Porque hablaron en lenguas No Una relación con Dios Sin el Espíritu Santo No hay salvación Juan Capítulo San Juan 3 Versículo 5 Juan 3 5 Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que No naciere Del agua Y del Espíritu De la palabra Y del Espíritu Cuando dice El que no naciere Del agua Se refiere a la palabra Y del Espíritu Para usted Nacer de nuevo ¿Cuántos han nacido De nuevo? Se necesitó La palabra Que le fue predicada Pero se necesitó El Espíritu Santo Que fue el que Lo convenció De esa palabra No fue el predicador Alguna gente Piensa Uy es que el que Me predicó a mi Mano Me dio un mensaje Que me dejó Y por eso Me convertí Si Dios Usó a la persona Pero fue La palabra Y el Espíritu Santo El que lo hizo Nacer Y el que No naciere Del agua Y del Espíritu No puede Entrar En el Reino De Dios No está hablando Todavía del Reino De los Cielos El Reino De los Cielos Es cuando ¿Cuántos quieren Entrar al Reino De los Cielos? Tiene que morirse Para poder entrar Al Reino De los Cielos Pero para Entrar al Reino De Dios Puede entrar Hoy mismo Cuando usted Acepta a Cristo Entra al Reino De Dios Cuando se muere Entra al Reino De los Cielos Aleluya ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? No se preocupe Téngame paciencia ¿Por qué otra razón Necesitamos al Espíritu Santo? Porque Él nos recuerda Las enseñanzas de Jesús San Juan 14 26 Juan 14 26 Dice más El Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él nos enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo Lo que yo Os he Dicho El Espíritu Santo Le va a recordar A usted Todo lo que Jesús Ha dicho Por eso Si usted tiene Al Espíritu Santo El Espíritu Santo No va a contradecir Lo que Jesús dice El Espíritu Santo No lo va a mandar A robarse La mujer De su vecino Hay gente Que Dios Me dijo Que usted Era para mí Pero yo Soy casado Dios me dijo Que yo Voy a estar En esta iglesia Haciendo tal cosa Y por eso Yo voy a Quitar a ese Otro hermano Y voy a Acusar a ese Hermano Y entonces Empiezan a Hacer un poco De cosas En la carne Si fue El Espíritu Santo El que dijo Que usted Iba a estar ahí Usted no Necesita matar A nadie Ni pisar A nadie El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mismo Se va a encargar Usted ore Crea Y espere Gloria a Dios Otra razón Es porque El Espíritu Santo Es el sello De Dios En los creyentes Como ya le dije En segunda de Corintios Capítulo 1 Segunda de Corintios Capítulo 1 Versículo 21 Dice Y el que nos Confirma Con vosotros En Cristo Y el que nos Ungió Es Dios El cual También Nos ha Sellado Y nos ha Dado Las arras Del Espíritu En nuestros Corazones Este es otro Texto que habla De El día De la redención Cuantos van a ser Levantados El día Del arrebatamiento Cuando el Padre Cuando el Padre Y el Hijo Nos vayan A arrebatar Van a mirar Para abajo A ver Quienes Tienen Las arras Cuantos Saben Lo que son Las arras Cuando usted Va a comprar Una casa Y todavía No tiene El dinero Completo Pero usted Quiere pisar El negocio Usted entrega Unas arras Como parecido Una compraventa Un adelanto Para que nadie Más compre Esa casa Usted dice Yo doy 10 millones De una vez Para que me La parten O como Pongámoslo Más sencillo Cuando usted Deja apartada La empanada Aquí Para que cuando Salga del culto No lo dejen Sin actividad Pero usted Dice hermano Yo me quiero Asegurar Y le dejo De una vez Los 5 mil Pesos Aquí O sea Ya está Pago Entonces Eso mismo Son las arras Del Espíritu Nos han sellado Con el Espíritu Santo Que son las arras De nuestra redención Con el Espíritu Santo Sellándonos A nosotros Es que el Padre Dijo Ellos son míos Nadie más Los compra Ese negocio Ya está Pisado ¿Cuántos Jalaban a Dios? También El texto Que ya habíamos leído Efesios 4.30 Que dice Que no contristemos Porque con él Fuimos sellados Para el día De la redención Ahora Otra razón Por la cual Es necesario Importante Indispensable El Espíritu Santo Es porque Él nos permite Conocer Lo profundo De Dios ¿Cuántos Quieren conocer Lo profundo De Dios? Primera de Corintios 2.9 La mayoría De los que estamos Aquí se saben Ese texto Primera de Corintios 2.9 Antes bien Como está escrito Cosas que ojo No vio Nadie lo ha visto Ni oído O yo Nadie lo ha oído Ni han subido En corazón De hombre Nadie lo ha pensado Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman ¿Cuántos aman A Dios? Pero Dios nos las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios ¿Cuántos quieren Lo profundo De Dios? Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas Del hombre Sino el Espíritu Del hombre Que está en él? Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el Espíritu De Dios Es decir Usted quiere conocer Lo profundo De Dios Le tocó ir Con el Espíritu Santo No hay otra forma Que usted pueda conocer Lo profundo De Dios Si no va a través Del Espíritu Santo Dice Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual también Hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría Humana Sino con las que Enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del Espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente En cambio El Espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie Porque quien conoció La mente del Señor Quien le instruirá Más nosotros Tenemos la mente De Cristo Es decir Nosotros tenemos La mentalidad De Cristo Los inconversos Al igual que usted Y yo Tienen cerebro Y tienen mente Pero ellos Pero ellos no tienen La mente Del Señor ¿Por qué? Porque el inconverso Tiene el cuerpo Activo Y el alma Activa Pero tienen El espíritu Dormido Y el alma Muerta Si Estábamos Muertos En delitos Y pecados Y el espíritu Estaba Dormido Cuando usted Acepta Cristo Su espíritu Es despertado Y su alma Es resucitada Aleluya Ahora Dijimos Que el título De este mensaje Era Conmigo En mí Y sobre mí Hay tres niveles Y usted escoge A donde se quiere Quedar Hay tres niveles Y usted escoge A donde se quiere Quedar Si solo quiere Que el espíritu Santo Este conmigo Con usted O si quiere Que esté En usted O si quiere Que esté No solamente En usted Sino también Sobre usted Juan Capítulo 14 Versículo 16 San Juan 14 16 Dice Y yo Rogaré Al padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El espíritu De verdad Al cual El mundo No puede Recibir Porque no Le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Como dice Mora Con vosotros Y estará En vosotros No os dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Capítulo 16 Del mismo libro San Juan 16 7 Puede Darle Gloria A Dios No se Me duerma Por favor Ya casi Ya casi San Juan 16 7 Pero yo Os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no Me fuera El consolador No vendría A vosotros Mas si me Fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado Por cuanto No creen En mí De justicia Por cuanto Voy al Padre Y no me veréis Más Y de juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Ha sido Ya juzgado Entonces Conforme a estos Dos versículos De San Juan 14 16 Y San Juan 16 7 Podemos Concluir Que el Espíritu Santo Está con El mundo Pero no está En el mundo Porque el mundo No le puede Recibir Cuando me Refiero A que No está En Me refiero Que la gente Que no Cree en Jesús No puede Tener al Espíritu Santo Dentro De ellos Pero si Está con Ellos Y usted Me dirá Pero como Así que el Espíritu Está con Ellos Pero no Está dentro De ellos Pues que Cuando la Persona Se va Para un Prostíbulo La Conciencia De esa Persona Está Siendo Influenciada Por el Espíritu Santo Y le Está Diciendo No Entre Allí Usted Tiene Esposa Tiene Hijos Si O sea Hay una Vocecita Que nos Dice Que no Estamos Bien Si Cuando Otra 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 Forma En la Que podemos Decir Que el Espíritu Está Con El Mundo Es Cuando Dice Hay que Convence Al Mundo De Pecado De Justicia Y De Juicio Cuando Yo Salgo A la Calle A Predicar El Espíritu Santo Rodea Esa Persona Y le Empieza A decir Pase Al Frente Acepte A Cristo Crea En El Señor Crea En La Palabra Que Le Están Predicando Si El Espíritu Santo Está Operando Pero No Está Dentro De La Persona Porque Ellos Todavía No Han Aceptado Al Señor Cuando Crean En El Señor Jesucristo Entonces Vendrá A Morar En Ellos Pero Como Todavía No Han Creído Está Con Ellos Más No En Ellos Que Dice Que Le Dice El Señor A Sus Disípulos Mora Con Vosotros Y Estará En Vosotros Porque Todavía No Estaba En Ellos Porque Jesús Aún No Había Como Lo Dice San Juan 7 30 Y Algo Amén Entonces No Nos Quedemos En Solo Tener El Espíritu Santo Con Nosotros Sino Que Busquemos Que El Espíritu Santo Este En Nosotros San Juan Capítulo 4 Versículo 10 El Espíritu Santo En mí San Juan 4 10 Respondió Jesús Y Les Dijo Si Conocieras El Don De Dios Si Quien Es El Que Te Dice Dame De Beber Tú Le Pedirías Si Él Te Daría Agua Viva No Solo Agua Sino Agua Viva La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Porque La Palabra Que Yo He Hablado Es Espíritu Y Es Vida No Es Una Palabra Estática Es Una Palabra Viva Por Eso Es Que Cuando Usted Lee Un Pasaje De La Biblia Usted Entiende Algo Pero A los Días Usted Vuelve Y La Abre Y Entiende Más Cosas O Le Toca Un Punto Específico Que No Le Había Tocado Antes Porque Ella Es Viva Versículo 11 La Mujer Le Dijo Señor No Tienes Con Que Sacarla Y El Pozo Es Hondo De Donde Pues Tienes El Agua Viva Respondió Jesús Y Le Dijo Cualquiera Que Bebiere De Esta Agua Volverá A El Agua Que Yo Le Daré San Juan 7 37 En El Último Y Gran Día De La Fiesta San Juan 7 37 Jesús Se Puso En Pie Y Alzó La Voz Diciendo Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Y Beba El Que Cree En Mí Que Requisito Hay Ahí Creer Se Acuerda El Primer Versículo Que Leímos Que Pablo Dice Recibiste Dice El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Esto Dijo Del Espíritu Que Habían De Recibir Los Que Creyesen En Él Pues Aún No Había Venido El Espíritu Santo Porque Jesús No Había Sido Aún Glorificado Es La Razón Por La Que No Había Venido Es Porque Jesús No Había Sido Glorificado Dele Alabanza Al Señor Segunda De Corintios 3 17 Segunda De Corintios 3 17 Dice Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad En Este Tiempo En El Cual Podemos Decir Jesús Está A La Derecha Del Padre El Espíritu Santo Ha Venido A Revelarnos A Cristo Entonces Cuando Usted Dice Jesús Está Aquí En Este Lugar Es El Espíritu Santo Revelando A Cristo En Este Lugar Por Eso Es Que Dice Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allá Hay Libertad San Juan 16 Versículo 13 Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Os Guiará A Toda La Verdad Porque No Hablará Por Su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Que Ollere Y Os Hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Él Me Glorificará Porque Tomará De Lo Mío Y Os Lo Hará Saber Todo Lo Que Tiene El Padre Es Mío Por Eso Dije Que Tomará De Lo Mío Y Os Lo Hará Saber Traducción Tomará Lo Del Padre Que Está En Mí Y Luego Tomará De Lo Mío Que Es Lo Del Padre Y Os Lo Saber O sea Lo Del Padre Y Lo Hijo El Espíritu Santo me Lo Trae A Mí Ahora Ya Dijimos Que El Espíritu Santo Está Con Alguna Gente Pero Quiere Estar En Los Que Crean Pero También Quiere Estar Sobre Mí Cuantos Quieren El Espíritu Santo Sobre Usted Es decir Si usted Ya Creyó En Jesucristo El Espíritu Santo Está Dentro De Usted Pero Ahora Usted Quiere Que Él Venga Sobre Usted Lucas 24 49 ¿Cuál Es la Diferencia Que Venga Sobre Usted Que Viene Sobre Usted Para Manifestar Su Poder Para Que Usted Pueda Dar Testimonio Para Que Usted Pueda Hacer Grandes Cosas En El Nombre De Jesús Lucas 24 49 Dice He Aquí Yo Enviaré La Promesa De Mi Padre Sobre Como Dice Sobre Vosotros Pero Quedaos Vosotros En la Ciudad De Jerusalén Hasta Que Seáis Investidos De Poder Desde Desde ¿Dónde? Desde Lo Alto Hechos 10 44 Dice Mientras Aún Hablaba Pedro Hechos 10 44 Pedro Fue a Predicar A la Casa De Cornelio ¿Se Acuerdan? Hechos 10 44 Mientras Aún Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Todos Los Que Oían El Discurso Y Los Fieles De La Circuncisión Que Habían Venido Con Pedro Se Quedaron Atónitos De Que También Sobre Los Gentiles Se Derramase El Don Del Espíritu Santo Porque Los Oían Hablar Que Hablaban En Lenguas Y Que Magnificaban A Dios Aquí Ya Vemos El Hablar En Lenguas Porque No Vimos El Hablar En Lenguas Cuando Habla Del Espíritu Santo En La Gente Porque Que Esté En Ustedes Para Salvación Para Santificación Pero Que Venga Sobre Ustedes Para Poder Cuantos Quieren El Poder También Hay Gente Que Se Conforma Solamente Con Ser Salvo Que Es Lo Más Grande Lo Maravilloso Pero Yo Quiero Ser Salvo Pero También Quiero El Poder Quiero La Manifestación Quiero La Unción De Dios Quiero Operar Maravillas Y Milagros En El Nombre De Jesús Entonces Dice Porque Los Oían Hablar En Lenguas Y Que Magnificaban A Dios Entonces Respondió Pedro ¿Puede Acaso Alguno Impedir El Agua Para Que No Sean Bautizados Estos Que Han Recibido El Espíritu Santo También Como Nosotros Ahora Hechos 1 8 Hechos 1 8 Dice Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Que Dice Sobre Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos La Palabra En Griego Que Aparece Ahí Para Testigos Es Martus O Martis Que Significa Mártires Es Decir Recibirán Poder Cuando Haya Venido Sobre Ustedes El Espíritu Santo Y Tendrán La Capacidad De Morir Por Mi En Jerusalén En Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De Cuántos Ahora hay gente que ya no quiere que venga sobre ellos Yo le digo una cosa Cuando el Espíritu Santo de Dios manifiesta su poder Y viene sobre usted Aunque le digan lo voy a matar por hablar eso Usted va a seguir hablando eso Aunque le digan lo voy a matar por orar por los enfermos Usted va a orar por los enfermos Porque no lo puede evitar Porque ha recibido la dinamita Recibiréis dinamos Dinamita Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis Mártires Con la capacidad de ser mártires Una dinamita que te da la capacidad de ser a un mártir Por causa del testimonio del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo La clave entonces la pregunta es ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Gálatas 3.2 dice Esto solo quiero saber de vosotros Gálatas 3.2 Esto solo quiero saber de vosotros Recibisteis el Espíritu Santo ¿Recibe el Espíritu Santo por las obras de la ley ¿O por el oír con fe? Le hago la pregunta ¿Recibe el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Quién me puede responder? Por el oír con fe Por el oír con fe Yo puedo recibir el Espíritu Santo ¿Y hasta qué nivel quiero llegar? Usted decide ¿Cuántos quieren todo? ¿Cuántos quieren más? Yo quiero todo Ya he leído todo He leído muchísimos versículos de la Escritura Pero es el momento De que nosotros hablemos con Dios Y le digamos He entendido He entendido que Quizás estaba malinterpretando el asunto Y estaba diciendo Estaba pensando que el Espíritu Santo Era algo Que se hace Y no alguien Que es una realidad Entonces se dan cuenta Que Él es alguien Que es una realidad Y yo estaba ignorando Su presencia Está bien Oramos al Padre En el nombre de Jesús Con la unción del Espíritu Santo Pero No quiere decir Que usted no pueda hablar Con el Espíritu Santo No quiere decir Que Él no exista No quiere decir Que usted no necesite La dirección Del Espíritu Santo Aleluya Lo que necesitamos En la Iglesia Hoy Es más De la persona Del Espíritu Santo Y cuando La persona Del Espíritu Santo Este En nuestros cultos Van a ver Van a ver Manifestaciones Del Espíritu Santo Pero no podemos Invertir la operación Y pedir más Manifestaciones Del Espíritu Santo Sin tener en cuenta La persona Porque si lo ponemos En términos Humanos Es como si usted quisiera La plata De su papá Pero no quiere A su papá Yo quiero El poder Del Espíritu Santo Pero no No me importa El Espíritu Santo Entonces Yo digo Espíritu Santo Dame poder Espíritu Santo Dame lenguas Espíritu Santo Tú eres el que Puedes intervenir Pero Nunca Le digo Espíritu Santo Te adoro Nunca le digo Espíritu Santo Gracias Porque tú eres El que me Conmueves Me compunges Tú eres El que me Recuerdas Las palabras De Jesús Cuando estoy En una dificultad Tú eres El que Me ayudas A no caer En tentación Porque me Recuerdas La palabra De Jesús Y por Ti Espíritu Santo Es que Yo digo Escrito está Yo puedo decir Escrito está Porque Él me Revela Su palabra Y me la Recuerda Él me la Recuerda Si usted Quiere levantar Sus manos Aleluya Espíritu Santo Te necesito A ti Te necesito A ti Más Más Mishurabatopatopatamatatata Él es el que te ayuda A orar Él es el que te ayuda A interceder Él es el que te ayuda